A ver, ¿qué es esto? ¿Qué hay ahí? Un zorro. Es un gato negro. Un zorro. Un zorro es... Mira qué hace el zorro. Mira, mira. Mira, mira. Es un mensaje a Mourinho. Oye, es un mensaje a Mourinho. Esa de menos a mi mamá. Esa de menos a mi mamá. A ver, a ver, interpretemos por favor esto. Es un... ¿Cómo fue lo del perro y el gato? Eso, que es un que está de menos a mi mamá. Si no tenemos perro, tendría que salir. Y el gato, ¿quién era el gato? Y el perro era Higuaín. Porque Higuaín iba más al choque. Pero si no, no va más. Echamos de menos al gato. Un psicólogo. Diría eso. Diría eso. Está en el diván. En el diván. Que vuelva... Lo ha colocado ahí y entonces ha dicho... El gato es mentira. Que venga, me va a hacer ya. Quiero mandar un mensaje a Benzema. Entonces ha buscado a un gato y lo ha colocado ahí. Le ha hecho la foto para subirlo. No, Irene, en tu interpretación. Tú estudiaste un año de psicología. Mi interpretación es que estaba tomada en la terrasa. ¿Qué dirías? Pues mira, mi interpretación es que está tumbado Cristiano en el jardín en su casa y de repente ve un gato y dice... ¡Ala, mira qué foto más bonita! La hace, la sube y pone miau. Simple. ¿Eso sí es simple esto? Pues sí. También puede ser una respuesta a las críticas. ¡Miau, Catalina! Yo me quiero hacer yo Instagram y así lo arreglo todo. Así con un... Pero ya son así. El Instagram siempre lleva un mensaje oculto, Irene. Cristiano le pone ahí... El odio me hace fuerte. Cristiano ha cambiado su política. Está tirando pollitas. Cristiano subió... Ha cambiado su política. Le han dicho que tiene que estar mucho más activo para tener todavía más impresión. No subía casi el punto, se ve un montón. Ha cambiado su política. Le han dicho que aumente más en alguna red social y cuelga todos los días una o dos imágenes. Todas las mañanas. No para. Cuelga con su familia. Está mucho más activo porque le han dicho que es otra fuente de ingresos. Tu amor me hace fuerte, tu odio me hace imparable. Que es una... Todo justo es por el partido. Coincide con una campaña, ¿no? Que luego la veremos la campaña porque hay gente que dice, ¿qué querrá decir? Y es una campaña que se hizo... Sí.